¿Te imaginas lucir como de 25 años cuando en realidad tienes 57? ¿Quieres saber cómo esta madre de tres hijos se convirtió en un fenómeno viral y cuál es el secreto detrás de su apariencia juvenil? Prepárate para conocer a Candy Law, la mujer que ha dejado a todos boquiabiertos con su apariencia juvenil a los 57 años. ¿Es Photoshop, cirugía plástica o simplemente buena genética? Quédate con nosotros y descubre los secretos detrás de su eterna juventud. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, si te interesa descubrir más secretos sobre cómo mantenerse joven y saludable, dale clic al botón de suscribir y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. La mujer ya ha cruzado el hito del medio siglo, pero su rostro sigue siendo sorprendentemente joven y hermoso hasta el día de hoy y su figura es impactante en su delgadez. ¿Cómo logró la modelo engañar al tiempo? A primera vista, su edad se puede estimar en 25 años, pero en realidad, Candy ya celebró su 57 cumpleaños. Mirando su piel perfecta, podrías pensar que todo esto es edición, pero no lo es. Al visitar el Instagram de la actriz, al que se han suscrito más de 50.000 personas, puedes encontrar varias fotos de ella sin maquillaje. Estas fotos hablan por sí solas. Incluso si miras de cerca la foto, que Candy misma firmó como sin maquillaje, verás una piel que literalmente irradia juventud y frescura. No hay arrugas finas, ni moretones, ni hinchazón, ni huella de los años vividos. Parece que los elegantes rasgos faciales de esta dama no necesitan ser enfatizados con cosméticos en absoluto. Candy tuvo suerte con la genética, pero además de eso, pone mucho esfuerzo en preservar su juventud y belleza. En 1991, hace 31 años, Candy lo ganó el título de Mesa Asia Pageant, ganando un concurso de belleza entre mujeres que viven en países asiáticos. Después de la victoria, la actriz desapareció del radar durante mucho tiempo para centrarse en su familia. Candy lo pasó por una relación difícil y un divorcio difícil, pero no la rompió. Lo resurgió de las cenizas como un ave fénix y ahora está criando a tres hijos sola. ¿Qué crees que Candy llama el secreto principal de su apariencia notable? Te lo diremos pronto, pero por ahora, comparte tu opinión en los comentarios. El lema del modelo chino es ser diferente todo el tiempo. Siguiendolo, lo aparece ante sus admiradores en las imágenes más inesperadas y vívidas. Y no es difícil para ella, porque cualquier ropa, maquillaje y peinado, incluso los más atrevidos, son adecuados para tal apariencia. En una entrevista, la modelo admitió que llevó 15 atuendos y hasta 80 pares de zapatos para la sesión de fotos de su libro. No es sorprendente que el resultado de su trabajo impresionara a muchos. Gracias al cambio constante de imágenes, Candy no deja de ser interesante para sus fans. La actriz compartió que a veces incluso sus amigos cercanos encuentran difícil reconocerla en la foto. Pasemos a los secretos que permitieron a la actriz vencer al tiempo. Una de las reglas más importantes que sigue es la nutrición fraccional. Come 4 a 5 veces al día. Alguien estará feliz y dirá que está haciendo lo mismo. Pero todo el punto es que una comida de la actriz consiste en una porción muy pequeña. La nutrición fraccional no es una dieta, como muchos piensan. Es más un estilo de vida. Para la mayoría de nosotros, tal dieta es inusual, porque nos han enseñado desde la infancia que la dieta diaria debe dividirse en desayuno, almuerzo y cena. Pero si no pasan más de 4 horas entre comidas, el cuerpo funciona de manera diferente. Las hormonas especiales que causan el apetito excesivo no tienen tiempo para desarrollarse. Esto significa que podemos comer fácilmente una pequeña porción y, lo más importante, alimentos saludables. Un organismo que no está sujeto al estrés debido al hambre se satisface con un 15% menos de calorías que uno que no ha recibido alimentos durante medio día. Cándilo no se adhiere a un horario de comidas estricto, sino que confía en sus propios sentimientos. El modelo dice que su cuerpo le dice exactamente cuándo comer. Candy aconseja que necesitas beber más agua y comer frutas y verduras con más frecuencia. El cuerpo necesita una cantidad suficiente de agua potable limpia. Cada mañana, la eternamente joven actriz primero bebe un vaso de agua caliente con limón y solo entonces se cepilla los dientes. En cuanto a la actividad física, Candy lo hace yoga aéreo. Una mujer la llama el secreto de su longevidad. Lo explica que el yoga aéreo no solo le permite mantenerse en forma, sino que también reduce la presión. Estamos hablando de un tipo de yoga clásico. La diferencia es que durante las clases de yoga aéreo estás en una hamaca que se parece a un columpio y tus movimientos son similares a volar. En una entrevista, se le preguntó a Candy lo que aconsejaría a las mujeres que quieren lucir tan jóvenes, frescas y atractivas como ella. La actriz dio una respuesta muy simple pero extremadamente importante. Lo más importante es ser feliz y amarte a ti mismo. Necesitas sonreír más, disfrutar de las pequeñas cosas, hacer lo que te gusta. Siempre debes vestirte hermosa y cuando hay una razón para ello y cuando no la hay. No puedes aplicar los secretos de estilo que encontraste en la revista. Solo elige lo que te gusta y lo que disfrutas. Además de los consejos sobre la apariencia, Candy dijo algo muy importante relacionado con el mundo interior que muchas bellezas por alguna razón olvidan. Es importante desarrollarse mentalmente para seguir siendo atractivo no solo externamente, sino también internamente. Cuando tengas tiempo, lee más y presta atención a las noticias del mundo para estar al tanto de lo que está sucediendo. Esto te dará la oportunidad de mantener una conversación en cualquier entorno y siempre causar una buena impresión. La belleza externa siempre depende de la belleza interna. Si te adhieres a estas reglas simples, tu belleza nunca se irá. Palabras sabias pronunciadas por una mujer inteligente. Ahora veamos el libro de Candy Law, Timeless. ¿Qué fotos publicadas en las páginas de su libro emocionaron tanto a los admiradores de la actriz? Respondemos, sus fotos en bikini, que se publican en el libro además de las fotos de Candy con atuendos glamorosos. Para muchos, el verdadero impacto fue causado por la figura de la actriz, que no ha sufrido cambios relacionados con la edad. Y todo esto es aún más impresionante considerando que Candy no solo ha desafiado el tiempo, sino que también es una madre dedicada a sus tres hijos. Cada uno de nosotros tiene algo que aprender de esta dama atractiva y alegre. La historia de Candy lo de mantener su belleza y energía juvenil a la edad de 57 años es verdaderamente inspiradora. Su secreto para envejecer con gracia es una combinación de un estilo de vida saludable, el cuidado personal y una perspectiva positiva de la vida. Al compartir sus consejos y trucos con el mundo, ha demostrado que la edad es solo un número y que es posible mantener una apariencia y energía juveniles a cualquier edad. Si te has inspirado en la historia de Candy lo y te gustaría aprender más sobre salud y belleza, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Con contenido nuevo y emocionante que se agrega regularmente, tendrás acceso a una gran cantidad de conocimientos e información que te ayudarán a llevar una vida más saludable y satisfactoria. Así que no esperes, suscríbete hoy y únete al viaje hacia la juventud y la belleza. Si te ha impresionado la historia de Candy lo y su secreto para mantenerse joven, prepárate porque lo que viene es aún más impactante. ¿Te gustaría descubrir más formas de desafiar el tiempo y vivir una vida más larga y saludable? No te pierdas nuestros demás videos, donde revelamos técnicas y consejos que te harán replantearte todo lo que sabes sobre la longevidad. Sigue desafiando tu edad y viviendo al máximo.